¡Ahhh! 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 Salt Lake City, en el corazón de Utah, es famosa por su belleza y su aire fresco y saludable. Pero las apariencias engañan. En la sombra acecha un equipo de malvados desarrolladores de juegos, que ultima un maquiavélico plan para aterrorizar a la gente. El nombre de este proyecto secreto es... La Guerra de los Monstruos. Acompáñanos mientras desvelamos la historia de la que será la mayor batalla de la Tierra. La premisa básica es que unos alienígenas del espacio exterior invaden la Tierra y los países se unen para crear una superarma y derrotarlos. Pero a raíz de eso, los ovnis se estrellan y derraman un líquido radioactivo por todo el planeta, a causa del cual aparecen enormes monstruos mutantes creados a partir de insectos y otras criaturas. Ahora que hemos visto cómo se crearon las bestias, desvelaremos el funcionamiento interno de los monstruos. De los ocho monstruos con los que se puede jugar al principio, tenemos a Praetor la Mantis Loca. Es una mutante que realiza ataques relámpago. Es muy buena en el combate a corta distancia y no se le da mal lanzar cosas. También está Kongar, el gigantesco chimpancé mutante. Es un personaje muy equilibrado. Otro personaje equilibrado es Robo 47, el típico robot atómico americano, un poco tosco y oxidado. Tiene un arma especial muy chula, un misil nuclear que destroza todo. También tenemos a Agamo, el centinela reanimado. Es una estatua polinesia. Luego está Magmo, el archienemigo de Agamo. Un feroz combatiente pesado de cuatro brazos de características similares a las de Agamo. Ultra 5 es un robot japonés casi de juguete, muy popular. Y Kineticlops es el típico monstruo de las pelis de ciencia ficción de serie B, inspirado en filmes clásicos. Es pura energía, rezuma electricidad y tiene un enorme ojo flotando en plasma en el centro de su cuerpo. El mayor desafío de la guerra de los monstruos fue acertar con el diseño de los monstruos. Tenemos montones de bocetos de cada uno de ellos. Por ejemplo, Agamo, el ídolo gigante de piedra, ha sido creado a partir de un montón de piedras con patas. Le dimos vueltas y más vueltas y pasamos una eternidad probando cosas. En medio del caos y del desorden, los mismos elementos del entorno se convierten en armas en las manos del jugador. Hay varios tipos de ataques ambientales en el juego. Uno fundamental es usar los objetos, los edificios y, en conjunto, la geometría del nivel para realzar el combate. Puedes coger un coche, un autobús o un tren y usarlo como arma. Además, los monstruos pueden desencadenar desastres naturales. Creemos que todo esto encaja en la idea central, porque cuando ves a dos monstruos luchando en una antigua película de los 50, no solo combaten en plan Errol Flynn, sino que atraviesan ciudades, montañas y se lanzan rocas enormes creando desastres naturales. Así que tenemos maremotos, terremotos, escapes de centrales nucleares y cosas que pueden cambiar la dinámica del combate a medida que se va degradando el nivel. Uno de los elementos centrales de la guerra de los monstruos es la combinación de juego a larga y corta distancia. Nos dimos cuenta muy pronto de que las técnicas tradicionales de cámara empleadas en la industria del videojuego no nos iban a servir. Así que pasamos una larga temporada investigando y desarrollando varios modelos para acabar quedándonos con nuestra tecnología de unificación de cámara. Por ejemplo, en la modalidad de dos jugadores, tenemos la pantalla dividida con un jugador en un lado y otro jugador en otro. Y la cámara les sigue por todas partes, permitiéndoles saltar, escalar, coger coches y lanzarlos, etc. Pero cuando se juntan para el combate cuerpo a cuerpo, el sistema lo detecta y une las dos pantallas en una sola con una vista de lucha más tradicional. Que permite también a los jugadores entablar ese tipo de combate, ver sus movimientos y estimar las distancias, saltando de edificio a edificio si hace falta. Si uno sacude al otro y este sale disparado, el sistema lo detecta y vuelve a dividir la pantalla en dos. Lo que da lugar a una especie de juego híbrido que hace que la guerra de los monstruos alterne de manera natural entre el modo de un jugador y el de dos. Al igual que los demás aspectos del juego, el sonido de la guerra de los monstruos se ha cuidado mucho. La música está inspirada en la de las películas antiguas. Pero no solo hemos querido recrear esa música, la hemos usado como punto de partida. Capturando toda la energía, el ambiente y el misterio de las grandes películas de monstruos. Y actualizándolo todo para adaptarlo a un juego moderno. La música también es dinámica e interactiva. Y su intensidad varía dependiendo de lo que se hace y lo que se ve en el juego. Todos los niveles de la guerra de los monstruos son interactivos. No son solo completamente destruibles, lo cual es bastante divertido por sí solo. Sino que muchos contienen ataques ocultos que puedes emplear contra tu rival. Por ejemplo, en el nivel Club Caldera, si te lanzas en picado contra algunas protuberancias del volcán, este lanza rocas de lava por el aire contra tus rivales y les causa bastantes daños. En el nivel de la isla atómica, el jugador puede lanzarse contra un botón que llena medio nivel de moco radioactivo. Si lanzas a tus rivales dentro, les destrozas friéndolos como si fuesen panceta. Es divertidísimo. Con la atmósfera clásica de las películas de los 50, monstruos del tamaño de rascacielos y entornos que van desde ciudades en ruinas a volcanes en erupción, la guerra de los monstruos no se parece a ningún otro juego de combate. ¡Prepárate para librar el combate de tu vida! ¡La guerra de los monstruos! ¡Si! ¡Si! Gracias por ver el video.